Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, mi nombre es RinserGamer y el día de hoy estamos jugando Genshin Impact, estamos haciendo el quinto día del desafío de vuelo y antes de comenzar les voy a decir que ya saben, escojan un personaje alto para que se les facilite recoger las monedas y ahora les voy a mostrar en donde está el localizado, está justo aquí en donde marqué y para llegar tienen que irse a este transportador que igual aquí lo estoy marcando y de aquí se van a ir caminando por toda la orilla de la cordillera, por el lado izquierdo y así van a poder llegar a la cima de la cordillera de Tianhen y ahí van a encontrar el desafío, muy bien, vamos a comenzar el desafío y primero que nada les voy a decir que este no está muy complicado lo que sí es que si siguen todo el mapa y no toman como atajos se les va a acabar el tiempo o van a perder su energía durante el vuelo aquí vamos a dejarnos caer para agarrar la primera moneda con la punta de los pies y vamos a tratar de levantar las suficientes monedas las suficientes bolitas verdes de aquí a la segunda moneda la segunda moneda está aquí mismo sobre esta línea vamos a tomarlas, vamos a pegarle con la punta de los pies y ahora ya no sigan esa, se van a ir hacia acá justo aquí está la tercera moneda, de aquí ahorita la van a alcanzar a ver esas bolas cafés que vuelan son como lodo, entonces lo que hace es que les pegan y se caen o los detiene muy bien, aquí nos vamos a dejar caer vamos a abrir las alas, vamos a acercarnos a la moneda y a dejarnos caer nuevamente vamos a pegarle con la punta de los pies y allá está la segunda, la tercera moneda, cuarta moneda, perdón aquí está, ya la tenemos y la quinta moneda, ah, le moví hacia atrás la quinta moneda está aquí a ver si la alcanzamos vamos a tener que activar el vuelo hacia arriba a dejarnos caer abrir las alas, ya tenemos las cinco monedas muy bien, ahora hay que agarrar estas corrientes de aire para que nos comiencen a subir va a llegar a un punto donde no nos detenga y ahí vamos a activar el vuelo el impulso hacia arriba y muy bien, llegamos a la zona y completamos así el desafío vamos a ver con cuánto lo logramos lo logramos con 32 mil puntos entonces conseguimos el oro muy bien amigos, eso fue todo por el video de hoy ya saben, si les gustó dejen un comentario compartan con tus amigos su manita arriba y suscríbanse si aún no lo han hecho así que, por ahí fue todo nos vemos en la próxima bye